Bien, entonces vamos a dar inicio con las temáticas para esta semana. Vuelvo y repito, inicio con la presentación y en la medida que voy presentando ustedes pueden intervenir. Si de pronto alguno tiene una pregunta que ya traiga para esta sesión o que quiera que profundizamos en algún tema específico, por favor me lo comenta. Y si no, pues en la marcha vamos trabajando. ¿Listo? ¿Alguno tiene alguna pregunta puntual? ¿O quiere que profundicemos en algo puntualmente? Bueno, entonces creo que no. Voy a compartir la presentación. Y en la marcha entonces espero que manifiesten esas inquietudes, dudas o aportes que tengan. ¿Listo? Bueno, entonces ya ven todos mi presentación. Señora, dice que está bien. Sí, profe, ya la vemos. Listo. Bien. Entonces, les recuerdo, estamos en el segundo curso, Aprendizaje y las Matemáticas en Primaria, y vamos en semana número cuatro. Quiere decir que ya con esta semana completamos diez semanas del diplomado, seis del primer curso, y cuatro que llevamos en este segundo curso. Ya estamos pasando ya por, digamos que la sesión pasada, pasamos por la mitad del diplomado, y pues eso es una gran, digamos, una gran alegría que ustedes vayan en esta etapa, porque cuando cruzamos la mitad de un ciclo siempre pues como que tenemos ya la cercanía hacia el final, ¿cierto? Siempre vemos el vaso más lleno que vacío, ¿listo? Entonces, me alegra mucho tenerlos aquí y pues tener a personas nuevas también que no han participado de pronto en las otras reuniones porque han tenido dificultades. Y también pues un saludo para aquellos que se conectan y miran las grabaciones, ¿listo? Bueno, entonces, en esta semana se trabajó todo lo que tuvo que ver con geometría, ¿listo? Con la temática de geometría en primaria. Entonces, aquí vemos este mapa que me muestra, digamos, que la introducción, ¿sí? Como la parte básica de lo que nosotros hicimos durante la semana o que estamos haciendo durante la semana. Entonces, nos dicen pues que la geometría es una herramienta para interpretar el mundo realmente, no sé si ustedes vivieron lo mismo que yo, y es que no tuvimos mucha profundidad en los temas de geometría en la etapa escolar. Y pues, digamos que se presentaron muchas dificultades después cuando ya estábamos trabajando, bien sea en la etapa de secundaria, bien sea en la etapa de universidad. Entonces, pues, es importante como reflexionar acerca de esto porque a veces abandonamos a nuestros niños en temáticas que ellos necesitan trabajar. Nos dedicamos quizá a la parte numérica, al pensamiento numérico y olvidamos y dejamos de lado lo que es la parte geométrica, lo que hablábamos de la medición, lo que hablábamos de incluso de la parte aleatoria, ¿no? Que no, en este módulo no se, en este diplomado no se enfoca mucho en la parte de aleatoriedad, pero también es muy importante estos temas trabajarlos en el área de matemáticas. Entonces, ahorita estamos dando como ese potencial también a la parte geométrica, por eso el diplomado también se enfoca en esta parte, para que no dejemos a nuestros niños abandonados y para que le dediquemos también buen tiempo a este trabajo porque realmente lo encontramos en todo nuestro alrededor, ¿sí? Todo lo que nos rodea es geometría y pues digamos que de pronto hasta es más útil aprender eso que aprender quizá otras cosas o otros procedimientos algorítmicos que de pronto no van a ser tan necesarios, ¿no? Entonces, bien, el estudio de espacio y formas a partir de la percepción del mundo, los objetos que rodean a los escolares y el aprendizaje se centra en los procesos cognitivos de visualización, conjeturas y argumentación, ¿listo? Eso para la parte primaria. Ahorita más adelante vamos a ver lo que son los modelos de Van Hill, que son cinco niveles, perdón, el modelo de Van Hill que tiene cinco niveles en el aprendizaje y la geometría, y en primaria pues solamente vamos a hacer énfasis en los dos primeros niveles, ¿listo? La geometría, la pensamiento de la geometría va más allá de lo memorístico y de lo algorítmico, como lo vengo diciendo. Ya es algo más de la comprensión de nuestro entorno y del uso de propiedades y conceptos en ese entorno en el que estamos. Bueno, las competencias entonces, bueno, hablábamos en los anteriores módulos, las anteriores semanas, hablábamos de las competencias del sentido numérico, ¿listo? Y ahorita vamos a hablar de las competencias del sentido espacial. Entonces el sentido espacial tiene que ver con reconocer y representar formas y figuras, conocer las propiedades de esas formas y figuras, identificar relaciones, describir ubicaciones y trayectoria y aplicar movimientos. Entonces, en sí, eso es el sentido espacial. Cuando nosotros hemos desarrollado estas cinco competencias, entonces quiere decir que hemos ya desarrollado el sentido espacial. Y al igual que el sentido numérico, tiene, digamos que etapas, etapas básicas, etapas medias y etapas complejas, etapas avanzadas. Entonces el sentido numérico se desarrolla en cualquier etapa de la vida. Decíamos que el sentido numérico no solamente se desarrolla hasta el bachillerato, sino que nosotros seguimos desarrollando sentido numérico, incluso hoy día, ¿listo? Siendo maestros, leyendo libros, consultando fuentes bibliográficas para dar mis clases y viendo videos, porque ahora pues también tenemos esas herramientas. Estamos desarrollando continuamente el sentido numérico. Así mismo, vamos desarrollando el sentido espacial, ¿listo? Entonces no quiere decir que ya aprendimos todo, o que no vamos a poder aprender, o que yo no voy a poder nunca aprender eso. No, sí lo voy a poder hacer, pero es gradual. Y yo me puedo dedicar toda mi vida a estudiar algo y siempre voy a ir desarrollando un nivel más avanzado, ¿listo? Y eso lo vemos en todas las ciencias, eso lo vemos en todas las áreas. Nos dicen que el sentido espacial tiene dos componentes. La primera componente es el manejo de conceptos geométricos y la segunda componente es las destrezas para visualizar conceptos geométricos. Les voy a explicar la primera, pero no quiere decir que se desarrolle en este orden, ¿no? sino que se desarrollan de manera conjunta, ¿listo? El manejo de conceptos geométricos y las destrezas para visualizar conceptos geométricos. Entonces, en el manejo de conceptos geométricos podemos ver las propiedades que tiene una figura geométrica. Por ejemplo, aquí nos muestran el desarrollo plano de un cubo, nos muestran la imagen de un cubo elaborada con palillos, ¿cierto? Entonces, hay otros ejemplos, estos fueron los que nos mostraron en el video, pero nos podemos imaginar muchos más, ¿no? Con otras figuras, con triángulos, con otros cuadriláteros, etc. Y en la destreza para visualizar conceptos geométricos es cuando ya estamos enfocados en el entorno, ¿no? Lo que decimos, lo que vemos, en dónde está reflejado esos conceptos geométricos. Listo, entonces, en el manejo de conceptos geométricos, que es la primera componente, hay tres dimensiones. Entonces, no olvidemos, estamos en la primera componente y hay tres dimensiones. El conocimiento de propiedades de formas y figuras, el reconocimiento y establecimiento de relaciones geométricas entre figuras, y el manejo y la ubicación y los movimientos de los objetos. Entonces, aquí vemos lo que es, por ejemplo, las propiedades de un cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las propiedades de un cuadrado? Que sus lados son iguales, que sus ángulos son iguales, ¿cierto? Que tienen cuatro lados, cuatro vértices y otras más, ¿no? Bueno, hablamos de propiedades que son relevantes y otras que son irrelevantes. Y ahorita, más adelante, explico qué significa la propiedad relevante y la propiedad irrelevante. Y otras más, ¿no? Encontramos aquí otras más acerca de los triángulos, propiedades de los triángulos, ¿cierto? Y esa clasificación que se dan los triángulos también dependiendo de sus ángulos, sus lados. Bueno, acá nos ponen unos ejemplos. Entonces, que el cuadrado tiene ángulos rectos, que tiene lados iguales, que sus diagonales se cortan en el punto medio, que hay paralelismo entre los lados, que hay ejes de simetría, ¿cierto? Bueno, acá nos ponen otro ejemplo que si uno, que uno puede, digamos, establecer una simetría de un cuadrado respecto a un eje, pero esos ejercicios ya son un poquito más avanzados, ¿no? Esos ejercicios son para trabajar de pronto con niños de cuarto, de quinto, que son avanzados. Acá nos ponen también el ejemplo del cubo, ¿cierto? Que tiene caras, vértices, aristas. Todo eso se refiere a los elementos y a las propiedades de figuras geométricas, ¿listo? O sea que estamos ahí en la primera dimensión. Esto también corresponde a la primera dimensión. Que los chicos logren identificar dentro de los paralelogramos a los cuadrados, ¿cierto? Porque tienen dos lados paralelos entre sí, dos a dos. Los rombos también, la definición de rombo incluso es esa, ¿no? Cuadrilátero con lados paralelos dos a dos, ¿no? Entonces ahí encontramos la definición de rombo, y que sus lados son iguales. Y todos esos son paralelogramos, ¿no? También encontramos que los trapecios están en otro conjunto diferente por su definición, ¿cierto? Que los trapecios tienen únicamente dos lados paralelos, ¿listo? Los dos paralelos y dos que no son paralelos. Entonces es cuadrilátero con únicamente dos lados paralelos. Ahí está la definición de trapecio. Entonces ahí hay diferentes tipos de trapecios también, pero cumplen esa definición. Hay otro tipo de cuadriláteros que no cumplen ninguna de esas definiciones, no tienen paralelismo, no tienen ángulos iguales, pero igual tienen sus cuatro lados y se clasifican como cuadriláteros. Aquí, en este esquema, nos están mostrando pues todos los tipos de cuadriláteros que hay. ¿Listo? Esto todavía está en la primera dimensión, en reconocimiento de elementos y propiedades. Acá también nos muestra un otro ejemplo. Todo esto está en la primera dimensión, que los chicos sean capaces de identificar. En este caso, esta es una figura del tetraminó, ¿cierto? El de cuatro cuadraditos. Recordemos que el de cuatro es el tetraminó y el de cinco, que no lo vemos acá, es el pentominó, pero yo sé que muchos maestros de primaria lo conocen y ya están trabajando con el pentominó. ¿Listo? Entonces estas cosas, como reconocer que en una figura del tetraminó se puede establecer una simetría, ¿no? Que de pronto aquí entre estas dos figuras no se pueda de pronto hacer un movimiento en el plano de traslación para obtener la misma figura, pero sí una simetría. Estos son reconocimientos, ¿listos? Reconocimientos de propiedades. Ejercicios de simetría. Y me voy con la segunda dimensión, que es el sentido, las destrezas para visualizar conceptos geométricos. Ya es la segunda. Entonces, del sentido espacial. Entonces, la visualización me permite observar imágenes y cómo identificar procesos y habilidades. Entonces, aquí nos muestran un ejemplo de un cubo, ¿no? Tenemos nuestra representación mental de un cubo o la representación física, que puede ser mediante un dibujo. Aquí nos faltan más, hay más, las representaciones físicas que nosotros obtenemos con objetos manipulables. Y nos dice que para una buena visualización se requiere una riqueza de imágenes. Entonces, el cubo el cubo se debe presentar con muchas imágenes a los niños, pues para que ellos tengan esa representación, esa visualización. Y de la misma manera con las demás figuras o sólidos geométricos. ¿Listo? Bien, hay dos procesos de visualización que son la interpretación de la información figurativa y el procesamiento visual de la información. Me explico aquí. La interpretación de la información figurativa es cuando a mí me dan una información verbal y yo puedo llevarla, trasladarla a una representación física o a una imagen. ¿Listo? Mientras que el procesamiento visual de la información es cuando... Creo que estoy diciendo lo contrario, discúlpenme. La interpretación de la información figurativa es cuando me dan la figura y yo puedo establecer las relaciones de manera verbal. ¿Sí? Entonces, tengo la figura y yo puedo decir es un cuadrado, tiene cuatro ángulos rectos, tiene lados paralelos, dos a dos, y en fin, puedo decir muchas cosas. Interpreto una información de una figura. ¿Listo? Y la segunda, que es el procesamiento visual de la información, ahí ya es cuando hago lo contrario. ¿Cierto? Entonces, me dicen una información y yo la convierto en visual. Entonces, es como... Son dos procesos inversos. ¿Listo? De la figura a lo verbal, que es lo que primero hacemos nosotros normalmente. Siempre le mostramos imágenes a los chicos. Entonces, mira este dibujo, es un cubo. Mira este dibujo, es una esfera. Esto es un cilindro. Pero después, ya les pedimos a los niños, ah, bueno, dibújame un triángulo que tenga una altura de tanto y una base de tanto. Entonces, ahí ya le estamos pidiendo lo segundo. ¿Cierto? Que procese de manera visual esa información que yo le doy. Aquí nos ponen un ejemplo de esa... de ese desarrollo de procesos de visualización. Entonces, nos ponen el ejemplo de construir un edificio con cubos unidad conociendo sus tres vistas. Entonces, le estamos dando una información figurativa y le pedimos que nos construya el esquema, ¿no? Esto estaría en un nivel también avanzado, ¿no? Pues para los niños de pronto de cuarto, de quinto, son ejercicios que ellos pueden quizá hacer. Bien. Acá hay otras habilidades de visualización. Entonces, la coordinación ojo motriz, que él observe la imagen, la dibuje. Puede ser... La imagen puede verla en físico y dibujarla en papel o incluso de otra imagen plana también de pronto ampliarla, disminuirla de su tamaño. Todo esto es coordinación ojo motriz. Cuando ellos están aprendiendo a dibujar, están haciendo una coordinación ojo motriz. Más o menos... Más o menos a qué edad ellos hacen este ejercicio. A ver, ¿quién me cuenta? Ustedes que conocen más a los niños y que están con ellos constantemente. Cuando ellos hacen estos ejercicios de coordinación ojo motriz, que ellos visualizan algo y lo transforman en otra representación. como a los cuantos años, más o menos. Bueno, digamos que en la media, ¿no? En la media poblacional. ¿Quién me dice? ¿A los tres o cuatro años, profe? No sé, yo por eso les pregunto. Yo tengo un hijo. Yo tengo un hijo de ocho años. Bueno, tengo dos hijos, una ya está muy grande, pero tengo el hijo de ocho años. Entonces, ¿ustedes en qué edad han visto que los niños hagan eso? ¿En los tres o cuatro? Yo también tengo dos hijos y recuerdo que como a los cuatro tal vez se empezaron a hacer ya figuritas, mamarrachitos y después tuvo como un mejor concepto de algo y trataba de dibujarlo. Sí, bien. Sí, tres o cuatro años más o menos. Ya ellos ya lo hacen un poco mejor a los seis, siete, ¿cierto? ya lo hacen como más de pronto con proporciones, ¿sí? Porque pues normalmente ellos al inicio pues no guardan proporciones. A veces dibujan una cabeza más grande, el brazo más pequeño, bueno, eso. Pero tiene que ver con eso, ¿listo? Tiene que ver un poco con eso. Aquí es a nivel geométrico, pero ellos pasan por ese proceso. Listo, voy a continuar acá entonces. ¿En cuál voy? Ay, perdón. Esa ni. Acá. Listo. Conservación de, ah, bueno, percepción de figura y contexto. Esto es relacionado con los ejercicios en los cuales uno les pone figuras mixtas, figuras mezcladas, figuras camufladas. Entonces allí ellos, por ejemplo, se les puede preguntar cuántos cuadrados observa. Entonces ellos ya no se deben confundir con las imágenes que ven, como por ejemplo los triángulos, sino fijarse específicamente en los cuadrados. Conservación de la percepción, que porque la figura se rote, se gire, no pierda, ¿cierto? Esa imagen de la figura y la pueda identificar. Acá nos ponen un ejemplo. tenemos dos piezas idénticas que podemos mover, podemos mover, ahí va a punto. Sin levantar de la mesa que figuran, no podemos formar con esas piezas. Miren que son ejercicios bien interesantes y a veces uno pues como que no les dedica mucho tiempo, no los encuentra o no los lleva a la clase, pero todas estas propuestas son bien interesantes. Reconocimiento de relaciones espaciales, simetría, discriminación visual. Vamos a verlo en grande. Vamos a mirar todos aquí este ejercicio de discriminación visual. Nos preguntan ¿cuál es el desarrollo plano que corresponde al cubo en el que se ha cortado un vértice? Bueno, ¿quién hizo este ejercicio? Si no lo hicieron, piensen. Pueden mirarlo detenidamente unos minutos y eligen el desarrollo plano para ese cubo al cual se le ha cortado un vértice. ¿Qué dicen? ¿Cuál será la opción? Yo digo que la profe. La A. Bueno, ya miramos. Si quieren por el chat también pueden escribir. Profe, yo digo que es la E. Analizo, bueno, puede ser la E o puede ser la D. Analizo que son dos caras las que forman como una especie de triángulo. No sé si los demás compañeros vean lo mismo que escriben. Creo que sí, creo que es que es la señal la que no se, no permite escucharte bien. Listo, profe Karina, dices que es la D o la E. ¿Alguien más quiere opinar? Miremos por el chat. La A también, o sea que hay dos personas que votan por la A. Bueno, fijémonos que son tres caras, ¿no? Nos decía la profe Jaqueline creo que se desconectó, no sé, ven, miro. Ya nos decía son tres caras, ¿no? Tres caras que comparten el vértice. Si nosotros buscamos en los, en todos los desarrollos planos, cuando se dobla, cuando se construye el cubo, ¿en cuál desarrollo plano están coincidiendo esas tres caras? Esas tres caras que se encuentran. En el A se encuentran dos caras, la superior y la de la derecha. Ellas dos se encuentran, pero en la opción A no sé si se escucha bien ahora profe Karina, ¿sí? Sí se escucha mejor, bueno, bueno, descarto la D porque, como usted dice, no se juntan, quedaría, me parece que la que más se asemeja a las figuras sería la E, no sé si estoy segura. Bueno, miremos la E, vamos a mirar de una vez la E, la cara que aquí observamos inferior, al doblarse y encontrarse con esta cara de la derecha coinciden, ¿cierto? Coinciden en el vértice, ¿no? Cuando se dobla. Y esta cara que está, quedaría como superior, yo lo miro de esa manera, ¿no? Porque ustedes lo pueden ver de otra manera. Esta cara quedaría como la superior, ¿cierto? O sea que la profe Karina tiene la razón, ¿cierto? ¿Alguien quiere de pronto contrarrestar la respuesta? Sí, ya, ya la profe Jacqueline ya también. Listo, profe Jacqueline, gracias. Hugo, bien, correcto, listo, ya todos entonces estamos de acuerdo. Pero fíjense que este ejercicio lo quise traer precisamente por eso, porque nosotros mismos tenemos dificultades en este tipo de ejercicios. Hasta yo, yo quiero confesarme y realmente decirles que mi desarrollo geométrico se dio en el pregrado. Yo en el colegio no desarrollé muchas habilidades geométricas. No, no quiero con eso juzgar a mis maestros porque pues digamos que comprendo hoy día que trabajo, comprendo también el manejo de los tiempos, las dificultades que se tiene como maestro también. Pero sí, yo reconozco que realmente mi desarrollo geométrico se empezó a fortalecer en el pregrado y todavía, o sea, todavía es el momento en el que yo a veces tengo dificultades con algunas perspectivas, imágenes complejas, entonces, pero es bien bonito y pues quiero, amo mucho la geometría porque realmente la encontré, la encontré en el entorno y la encontré como lo más útil para nuestra vida en cualquier campo, entonces, me parece importantísimo, listo, que nosotros leemos ese sentido en nuestras clases. Bien, voy a continuar, entonces, acá dice, ¿no? La fortaleza del sentido espacial requiere la conexión entre todas las componentes y se logra con la riqueza de actividades, entonces, aquí tenemos todas las componentes ya, las que había mencionado, las de la primera, que eran elementos geométricos, relaciones geométricas y ubicación y movimientos, y la grande, acá la muestran grande porque sí, realmente me parece un poquito más compleja, que es la visualización, ¿listo? Y nos ponen acá ejemplos, estos ejercicios a mí me parecen complejos, ¿no? Para los niños de quinto me parecen complejos, pero si nosotros los llevamos al aula, cierto que los niños lo logran hacer, entonces, preguntarles que, cierto que cómo se logra, cómo se logra cortar en un cubo, ¿cierto? Y lograr qué figuras, ¿no? Acá lograr la figura hexágono, entonces, los chicos pueden utilizar estas herramientas como recipientes en forma de cubo, bueno, acá estaban dibujados como raro, de esto nos hablaban, era que eran recipientes en forma de cubo con líquidos, ¿cierto? Entonces, les cambiaban la posición al cubo para ver el líquido como se veía dentro del cubo y nos permitía ver esos cortes internos en el cubo. O también esos ejercicios en donde yo les muestro un recorrido, una trayectoria en el cubo formado y luego les pido que esa misma trayectoria la lleven al desarrollo plano. Son ejercicios interesantes que les desarrollan muchas habilidades a ellos. Bien, luego de ver las dos componentes del sentido espacial, nos vamos con el modelo de Van Hill que describe la evolución del razonamiento geométrico. Entonces, el modelo Van Hill fue descubierto en los años 50, nos contaban que por una pareja de esposos de apellido Van Hill y ellos establecieron esta teoría que todavía se está usando en la enseñanza en la educación matemática y es que el razonamiento geométrico tiene sus niveles, cinco niveles, desde el cero al cuatro y los llaman reconocimiento, análisis, deducción informal, deducción formal y rigor. Entonces, yo les estaba confesando, yo les estaba confesando que yo quedé como en este nivel tres y que este nivel cuatro aún me cuesta. Entonces, nos sugieren que para primaria trabajemos niveles cero y uno, ¿listo? Ya vamos a mirar esos niveles como nos los describen y nosotros también podemos mirar en qué nivel estamos, mirar nosotros ser conscientes, ay, yo estoy en el nivel dos, yo estoy en el nivel tres, será que yo llegué al nivel cuatro. Hay personas que, por ejemplo, los que estudian arquitectura, los que son ingenieros civiles, todas las personas que trabajan mucho con la geometría ya avanzada, entonces ya llegan a este nivel cuatro de rigor. y hay chicos también que en secundaria ellos tienen unas profundizaciones en esta área, ¿no? Antiguamente, recuerdo que nos daban el dibujo técnico, todo esto iba alrededor del nivel cuatro de rigor, ¿listo? Y ahorita vamos a ver más o menos qué características tiene cada nivel. El modelo es un modelo secuencial, progresivo, de carácter cíclico, en el que prima el uso del lenguaje y la significatividad. Entonces, carácter secuencial es que si yo no he pasado por el nivel cero, no voy a poder llegar al nivel uno. Entonces, listo, tengo que pasar por los niveles menores para poder llegar a los niveles mayores. Progresivo, pues porque sabemos que vamos avanzando. Cíclico, porque, nos dicen que es cíclico porque estamos utilizando los mismos conceptos alrededor de todos los niveles, solo que en un nivel de dificultad diverso. Siempre usamos el lenguaje, nosotros, nos hablan de que con los niños podemos utilizar un lenguaje informal para poder introducir los conceptos para que no sean tan difíciles para ellos, pero tenemos que llevarlos al lenguaje formal. ¿Listo? Y la significatividad. Si yo no le encuentro significado al concepto geométrico, pues no lo voy a querer aprender. ¿Cierto? Yo no voy a ¿Para qué voy a querer aprender el teorema de Pitágoras? ¿O para qué voy a querer aprender cuántas caras tiene un cubo? Si yo no lo voy a utilizar, entonces ellos siempre tienen que encontrar ese significado. Y nosotros, nosotros también como maestros. Listo. Entonces, acá está el nivel cero. Nos dicen que les distinguen objetos por apariencia global, que no atienden a relaciones entre elementos. Entonces, puede que digan que es un cuadrado, pero no establecen relaciones, por ejemplo, entre las diagonales del cuadrado, que se cortan en el centro, o bueno, otras cuestiones en los triángulos. Por ejemplo, las relaciones de las alturas. Disto, que un triángulo tiene tres alturas. Entonces, pueden reconocer que es un triángulo, más no atienden a relaciones entre los elementos del triángulo, o que sus ángulos suman 180. Atienden propiedades directamente visibles. Entonces, estos niños son los que están en el nivel de inicio, ¿no? Yo le pongo primero de primaria, segundo, tercero, de pronto ya unos niños de tercero ya empiezan a ser cuestiones más avanzadas. Entonces, identifican formas geométricas, reconocen figuras, objetos tridimensionales, detectan propiedades de las figuras, ¿sí? Las detectan más no las relacionan. Reconocen figuras geométricas en el plano, movimientos cotidianos, en fin. En el nivel uno, ya hacen reconocimiento de las figuras a través de la observación y experimentación y descubren o generalizan propiedades. Entonces, ya un niño de tercero ya puede decir que todos los cuadrados de pronto tienen ángulos de 90 grados o ellos pueden llegar a deducir otras cosas, ¿no? De pronto que ya cuestiones de paralelismo, ya los niños de tercero ya entienden el paralelismo, segundo incluso entienden paralelismo. Es más fácil entender el paralelismo que el perpendicularismo y hay unas dificultades ahorita que vamos a mencionar ahí cuando están aprendiendo esos conceptos de paralelismo y perpendicularidad, ¿listo? Acá está el nivel 2, nivel 3, nivel 4, pues que ya son los niveles avanzados en los que estamos nosotros. Hay varios que están ya en el 4, me quito el sombrero para los que están en el nivel 4 y después ya cuando hacen la deducción informal, deducción lógica entre las figuras, entre las propiedades de las figuras, clasifican familias de objetos, reproducen demostraciones deductivas no formales, ¿listo? Y en la 3 es cuando ya hay deducciones formales, ahí es cuando ya se aprenden un teorema, ya lo pueden desglosar, pueden traer un ejemplo para demostrarlo o un contraejemplo para demostrar que no se cumple, ¿listo? Nivel 3. Y el nivel 4 ya es cuando se manejan las demostraciones formales. Bien, lo que sigue era las representaciones entonces de los conceptos geométricos. Entonces nos hablaban de representaciones externas que son todas las riquezas de imágenes y el aspecto verbal también es una representación externa. Aquí se habla de las propiedades relevantes e irrelevantes. Entonces las que están en la definición por ejemplo la definición de cubo. El cubo es un poliedro limitado con seis caras cuadradas iguales. Entonces todo lo que está aquí en esa definición es lo que es relevante, ¿listo? Que es un poliedro que tiene seis caras que son iguales y ya lo que usted añade, lo que usted dice de más del cubo ya es lo irrelevante, ¿sí? ¿Listo? Entonces por ejemplo ya cuando uno empieza a decir que el cubo tiene tantas aristas ah bueno ya estamos colocando cuestiones irrelevantes pero la definición del concepto es la que me trae las cosas relevantes, las más importantes, ¿listo? Los convenios de interpretación en las figuras tridimensionales manipulativas, el cubo de madera, el cubo de espuma, el cubo con palillos, con polidrones, acá no hay con polidrones, los polidrones son como de lo que nos hablaba la profe María José, son como rompecabezas, ¿no? ¿En algún colegio ustedes tienen polidrones? Yo no tengo polidrones en el colegio, ¿ustedes tienen? Que son como esas fichitas y con cauchitos y arman los los sólidos, ¿sí? ¿Tienen polidrones o no? A ver, por acá, por el chat. Miremos. No, no tienen polidrones. Pero ya, mire, ya pueden ir ustedes consultando. Ella le dice polidrones, no sé si de pronto también acá le manejen con otro nombre. ¿Listo? Son esas como rompecabezas en los que podemos construir varios poliedros armándolos con cauchitos y ellos van entendiendo el concepto de poliedro, de sólidos geométricos y pues con esos materiales manipulativos pues es más fácil uno aprender la geometría. Siempre va a ser más fácil todo manipulable, todo desde lo concreto. Nosotros mismos sabemos que aprendemos más así, que cuando las cosas son tan abstractas, listo, acá nos muestran convenios de interpretación de dibujos, dibujos en proyección paralela, en perspectiva, perspectiva la que maneja el tamaño según la posición, ¿no? O sea, adelante más grande, atrás más pequeño, algo así como en la realidad. Bueno, según como veamos este cubo, ¿no? Porque yo lo veo la cara grande adelante, la cara pequeña atrás, pero pues hay personas que pueden ver la cara pequeña adelante y la cara grande atrás, ¿cierto? Eso es según nuestra óptica. Listo. Hasta ahí preguntas, mis profes, hasta ahí dudas. Bueno, vayan pensando ahorita ya para terminar la reflexión o alguna pregunta o algo que les haya quedado como sonando. ¿Listo? Sigo avanzando para terminar. Perdón. Me equivoqué. Estoy compartiendo lo que no es. Listo. 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 en ese sentido geospacial es muy importante entonces que nosotros desarrollemos la imagen del concepto en los niños. Las representaciones externas del concepto y la definición del concepto. ¿Sí? Todas estas son representaciones y entre más representaciones tengamos y más imágenes tengamos pues más riqueza hay para que el chico desarrolle esa imagen del concepto. Listo. Aquí nos muestran definición verbal del polígono. Lo mismo, ¿no? Entonces es una figura del plano delimitada por una poligonal cerrada y simple. Entonces atributos relevantes y relevantes. Entonces los relevantes son los que están en la definición que es plano que es una figura plana que tiene que estar cerrada por una poligonal. ¿Listo? Y aquí nos ponen ejemplos de no polígonos. Esta tiene una curva entonces no es polígono. Esta tiene esta no está por una sola línea poligonal sino que acá hay dos líneas poligonales una externa y una interna entonces no es polígono. Acá está en la cinta métrica pero la mano digamos que cruza la cinta métrica entonces no es polígono porque el polígono comprende también la región interior. Esta figura no es cerrada por eso no es polígono. Aquí los cementos se cortan no es polígono. Todos estos son contraejemplos. ¿Listo? Y ya lo último que es pruebas de propiedades geométricas entonces cuando ya hacemos pruebas de propiedades geométricas con los niños estamos llegando ya a un nivel de acercamiento hacia el nivel de Van Hill al nivel dos de Van Hill ¿Listo? Hemos pasado por el cero por el uno y aquí ya nos estamos acercando al dos. Entonces se activan las capacidades de relacionar conocimiento para organizarlo descubrir características de los objetos desarrollar sentido crítico y desarrollar comunicación. Y nos hablaban de las dificultades entonces acá es bien importante voy a hacer un énfasis en que nosotros por lo general siempre ponemos una misma representación entonces siempre traemos el rectángulo que descansa sobre la base y el ángulo recto nunca traemos el rectángulo el triángulo rectángulo perdón girado ¿no? de pronto descansando sobre un vértice nunca lo traemos de otra manera los ángulos miren acá por ejemplo estos ángulos están en diferentes posiciones poner a los niños a medir ángulos en esas posiciones entonces él sabe que tiene que si lo hace con su transportador ¿cierto? ¿cómo lo hace? ¿dónde ubica el transportador? en realidad ¿qué es lo importante para poder medir el ángulo? la apertura que él analice esa apertura es mayor de 90 menor de 90 todo eso acá están los triángulos rectángulos en diferentes posiciones los prismas cuando trabajamos a veces en quinto trabajamos prismas ¿no? entonces descansando solamente sobre su base sobre su cara poligonal o sobre los rectángulos que son ciertos las caras laterales normalmente como uno las ve en la posición coloquial digámoslo así o común eso se llaman representaciones prototípicas ¿cierto? nos hablaban de que se llaman así una representación prototípica es la que siempre se ve en todo lugar la común pero las no estereotípicas son las que ya son diferentes todo esto es no estereotípico el paralelismo en las diferentes posiciones el perpendicularismo también aquí nos muestran es fácil ver la perpendicularidad acá en el ejemplo A pero no es tan fácil verla en el ejemplo B entonces también hay perpendicularidad en el ejemplo B también hay perpendicularidad en el ejemplo C en la pirámide ¿cierto? entonces estas son representaciones no estereotipadas ¿listo? diferentes estos son los polidrones miren estos son los polidrones entonces uno puede trabajar los polidrones y trabajar los poliedros y ellos van o incluso otras figuras que no son poliedros ¿no? entonces bueno creo que aquí todas son poliedros nos mostraban los errores de los niños cuando les ponen a dibujar el desarrollo plano de un poliedro las dificultades que tienen ellos y pues eso era como todo lo que en resumidas todo lo que se trajo en esta semana voy a abrir acá en la plataforma algún ejercicio que ustedes quieran ver bueno tengo el de iremos a ver tengo el de por acá estoy con una compañía hermosa permítanme listo entonces si ustedes quieren realizamos alguna ya para terminar los últimos minuticos que nos quedan realizamos alguna actividad el té es helado es o no es un rombo ¿alguno ya ya las hizo? ¿quién ya hizo todas las actividades de esta semana? cuéntenme bueno quiero que sepan por qué yo no no entro a hacer tantas actividades pues porque primero que todo la idea es que ustedes las hagan ¿cierto? y segundo si se han dado cuenta hay un hay un código de honor de cursera que que dice que yo no voy a compartir las respuestas con otra persona entonces por eso es que yo no entro a los cuestionarios a resolverlos si lo hago pues será por allá un cuestionario miremos este de ese lado si estamos viendo o comparto ya comparto listo vamos a mirar este de ese lado en los últimos minutos que nos quedan terminamos con esta actividad si lo pueden ver disculpen si lo están viendo o no lo pueden ver listo entonces lo vamos a leer una profesora hizo la clasificación con sus estudiantes de primaria de los cuadriláteros en paralelogramos cuadrados rombos y trapecios ah bueno era la que veíamos en la presentación ¿no? luego la profesora realizó un trabajo sobre algunos movimientos en el plano como parte del trabajo propuesto por la profesora los estudiantes hicieron descripciones sobre la construcción de diferentes teselados estas construcciones geométricas artísticas se llaman teselados en la siguiente figura se muestra parte de uno de esos teselados ¿cuál de las siguientes descripciones que hicieron los estudiantes del teselado de la figura da cuenta de un manejo apropiado de los conceptos geométricos entonces leamos se selecciona la opción que responde la pregunta listo entonces se rota un rombo cinco veces para formar un hexágono luego se refleja ese hexágono respecto a todos sus lados segundo se rota un triángulo cinco veces sobre el mismo vértice hasta formar una figura más grande de seis lados luego esa figura se vuelve a rotar último se rota un cuadrilátero cinco veces sobre el mismo vértice hasta obtener un hexágono luego cada cuadrilátero del hexágono se rota dos veces sobre otro vértice pensemos cuál es la opción correcta aquí me dicen código de honor yo Carolina Bautista entiendo que enviar un trabajo que no es mío podrá resultar desaprobación de este curso de su activación entonces bueno de eso se trata ¿no? que sea un trabajo mío pero estamos haciendo aquí la excepción entre todos ¿quién quiere responder? doy dos minutos para que piensa puede ser por el chat por acá el profe Hugo ya nos respondió ¿alguien tiene otra respuesta? bueno yo voy a poner la que nos dice el profe Hugo ¿listo? profe Hugo vuelvo a leerla dice así se rota un cuadrilátero cinco veces sobre el mismo vértice hasta obtener un hexágono supongo yo que el cuadrilátero puede ser este verde ¿no? tiene cuatro lados uno, dos, tres, cuatro lados y si lo roto aquí sería una vez dos veces tres veces cuatro y cinco veces sobre el mismo vértice sería este el punto central y se obtiene el hexágono ¿listo? luego cada cuadrilátero dice cada cuadrilátero del hexágono se rota dos veces sobre otro vértice se rota dos veces este cuadrilátero por ejemplo el verde se rota dos veces sobre otro vértice entonces para formar aquí el el moradito o lila y para formar aquí el naranja y llevárselo para el siguiente hexágono que quedaría arriba ¿no? si uno siguiera teselando armaría otro hexágono arriba listo mi profe voy a colocar tu respuesta la C eh profe ¿profe Hugo? si no pues mira ahí estaba haciendo el análisis y pues mirando las características de lo que aparece allí pues hablan de un rombo pero al analizar la figura que está allí no es un rombo porque no es un paralelogramo los lados opuestos no son paralelos entonces no podría como clasificar como rombo esa figura que está allí triángulo no es porque no es una figura de tres lados quiere decir que la segunda opción pues tampoco sería viable ahí la que nos queda es la de cuadrilátero que es la forma en la que yo puedo clasificar esa figura que se encuentra dentro de dentro de ese lado ¿por descarte o realmente porque viste todos los movimientos? pues mira que fui mirando uno a uno y fui descartando por ejemplo la primera no aplicaba por no ser rombo la segunda no por ser triángulo y después se evalúan las características de la última que que si las cumple ah bueno primero utilizaste el descarte bien si todos lo hacemos cierto en una prueba pero correcto listo entonces enviamos la respuesta aquí la envío desde mi desde mi plataforma muy bien tantas citaciones ¿cierto? nos ponemos felices si no devuélvase y analice correcto esta descripción se refiere al cuadrilátero verde amarillo o rosa de la figura el cuadrilátero muy bien en este caso el estudiante identifica correctamente que se debe rotar uno de esos cuadriláteros sobre un mismo vértice para formar otro que era lo que estábamos el análisis que estábamos haciendo ahorita ¿no? también denomina la figura resultante como un hexágono el azul ¿no? el azul la línea marcada azul y forma el hexágono el estudiante señala correctamente que se recubre el plano con esta misma figura realizando órganos continuos por lo tanto el plante reconoce las propiedades de las figuras geométricas e identifica relaciones entre ellas o sea que estaría en un nivel ¿qué? en un nivel uno de Van Hill ya establece relaciones ¿cierto? bueno muy bien quiero escuchar ya para cerrar a un profe que que quiera participar a modo de reflexión o darnos un aporte sobre lo que trabajamos el día de hoy ustedes saben que ya esa participación al final ya es libre pueden hablar tranquilos dar sus puntos de vista su opinión y pues ahí si nos despedimos ¿quién quiere hablar? tengo doce once de pronto el análisis que yo podría hacer es que definitivamente pues el proceso de enseñanza de la geometría dentro de la primaria pues tiene mucha carencia ¿sí? porque se desconocen muchos elementos geométricos que caracterizan las diferentes figuras entonces eso permite mejor dicho a veces nos limitamos al análisis de triángulos y de cuadriláteros porque son las figuras que son más fáciles de analizar entonces se limita el currículo a trabajar esas dos figuras y sobre eso gira prácticamente todo todo el pensión académico y nos quedamos como cortos entonces quiere decir que como docentes sí tenemos que profundizar en ese sabor disciplinar que nos permita pues llevar a los estudiantes más allá más allá del estándar llamémoslo así Muy bien Muy bien profe Hugo gracias o sea que para ti pues sí es importante de pronto lo que estás trabajando en este en esta semana en este diplomado si te hace reflexionar en torno a eso ¿cierto? eso es bien importante Sí, claro a mí me parece importante y más porque pues está definido entre los estándares como lo mencionaba pero nos limitamos mucho porque no se le da fuerza a esa asignatura dentro de las matemáticas y sí me parece muy importante poder como profundizar Mi profe Hugo ese comentario que hiciste es propio para para el foro ¿listo? Si tú puedes entrar al foro a cualquier momento que puedas sacar el tiempito entra al foro entras a la plataforma llegas y te va a mostrar acá rápidamente cómo lo haces o ya sabes cómo hacerlo porque Sí, profe yo tengo presente cómo hacerlo me parece muy muy importante ese aporte del foro que realmente es cierto el pensum de nuestras instituciones está quedando corto en la mayoría y es cierto yo no lo desmiento porque también en estas cuestiones geométricas ¿listo? entonces me gustaría ese aporte si lo puedes hacer ¿vale? muchas gracias por tu participación ¿listo, profe? eso es todo ¿alguien más quiere participar? ¿hablar? y si no vamos dando por terminado ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?